Te quiero mi tira y te quiero mi mamá, te quiero esta canción A aquella bonita que yo viví, es un amor que no olvidaré A aquel de los ojos que yo miré, por mi pareja que se llorará A aquel de los ojos que yo veré, a aquel de mi nombre preguntará A aquella bonita recordará, si me pido no, por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita ¿Y cómo lo dice? No, 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 no. Y cómo lo dice? Y seguimos bailando Porque somos orquesta para el que me digas a la sala Una cerveza y otra cerveza Trata de olvidar el perrito tipo y pareciente Cambio por un ron, otra más fuertes Como un dolor desde que se fue allí esta mujer Y yo cambié por un ron, hasta por un whisky lo voy a hacer Y amar el dolor, eso Como una cerveza y otra cerveza Trata de olvidar el perrito tipo y pareciente Cambio por un ron, otra más fuertes Como un ron, otra más fuertes Nunca lloré de buscar otro amor para olvidarla Yo no estoy siendo ella primera y única en mi vida Hoy me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Un dolor ¡Sabrosura! ¡Bailando, bailando papi! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ese vasito se usa! ¡Ay! ¡Ay que saboroso! ¡Ay, ey, 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 ey! ¡O no hay otra cerveza y otra cerveza! Trata de olvidar el perrito tipo y pareciente Cambio por un ron, otra más fuertes Como un ron, desde que se fue sin restante Nunca lloré de buscar otra nota a olvidarla ¿Y será que ella fue la primera y única en mi vida? Hoy me pensé, que sofrí de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy me pensé, que sofrí de llorar Tomaré una cerveza y un amor Y seguimos bailando, se canceló Se canceló Ahí, 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 ahí Seguimos, seguimos, seguimos Bailando de homicida Es el pasito sensual, el pasito sensual El pasito sensual, el pasito sensual Porque recordar es volver a vivir La tierra de mis amores La tierra de mis amores Es dulzura, llena de amor Es dulzura, llena de amor Sus pueblos y montes lindos Llenos de felicidad Tus pueblos y montes lindos Llenos de felicidad Llenos de felicidad Llenos de felicidad Felicidad, felicidad, oye Llenos de felicidad La tierra linda de mis amores Llenos de felicidad Para que me hermosa torpedas, oye Llenos de felicidad Y seguimos gozando, bailando Y con mucho cariño Saludido para Diego Y seguimos, seguimos gozando Eso Oh, esta tierra hermosa Ciudad blanca La tierra de mis amores La tierra de mis amores Es dulzura, llena de amor Es dulzura, llena de amor Sus pueblos y el distinto Llenos de felicidad Sus pueblos y el distinto Llenos de felicidad Llenos de felicidad Llenos de felicidad Felicidad, felicidad, oye Llenos de felicidad Alequita hermosa, alequita bella Llenos de felicidad Hoy en tus días te canto en piedra Llenos de felicidad Sigue Y seguimos bailando Seguimos gozando, gozando Y de un manito por arriba Y con la palma más arriba Que suene, que suene con la palma más arriba Que suene, que suene Oye, maldita boa A bailar, a bailar, chicas El baile de la silla Izquierda, izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Eso, eh! Esto sí se la saben, así que cambien, la saben, la convence Hace un poco más ¡Eso, eh! ¡Eso, eh! ¡Eso, eh! ¡Ay, como nos detamos! ¡Eso, eh!